Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Espero que este año 2020 les esté sentando de maravilla. Hoy está con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez con el tema ¿Nos relacionamos mejor estando en calma? Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Feliz año 2020. Bueno, yo vengo a compartirles hoy un poco sobre cómo nos relacionamos mejor y bueno, la evidencia científica nos muestra que es cuando estamos en la calma. Y bueno, para esto les hago la pregunta. Ustedes cuando están estresados, cuando están tensos, cuando están preocupados, ¿cómo suelen ser sus relaciones con los demás? ¿Tienen algún conflicto, alguna situación donde no coinciden con las personas con las que se relacionan comúnmente? A lo mejor alguna de estas preguntas que les hago me han de decir que sí. Comúnmente cuando estamos estresados, cuando estamos tensos, volteamos menos a ver al otro. Tendemos a estar más tensos y también estamos menos dispuestos de relacionarnos con el otro. En todos los sentidos, en todos los planos. Entonces, la reflexión que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy es cómo nosotros como seres humanos tenemos dos sistemas. El sistema de estrés y el sistema de calma. El ser humano para mantenerse en equilibrio se maneja en dos sistemas. Un sistema de alerta y un sistema de calma. El sistema de alerta es el que nos sirve para cuando nos venimos amenazados, cuando estamos en una situación de peligro, para ya sea atacar o huir. Ese es un instinto de supervivencia. Y ahí lo tenemos y nos sirve y es útil que lo tengamos. También está el otro sistema, que es el sistema de calma, que es el que nos permite estar tranquilos, serenos, nos permite la digestión, nos permite relacionarnos con los demás. Cuando estamos en un sistema de estrés o de tensión, donde nos sentimos amenazados, que comúnmente ahora en nuestros tiempos modernos, donde estamos corriendo para todos lados, donde estamos con las prisas, nos vivimos más en ese estado de alerta, que se supone como seres humanos, ese sistema de alerta lo tendríamos que tener activo, no más para ciertas ocasiones cuando nos sintamos amenazados. Comúnmente el ser humano debería de sentirse en calma y siempre sentirse sereno, o solamente en amenazas cuando tendría que activarse ese sistema de estrés. Bueno, como les decía, ahora en estos tiempos nos pasa esto, que nos sentimos estresados y en amenaza constantemente. Entonces es una reflexión para este año 2020, de pensar cómo manejarnos en un sistema de calma nos puede ayudar en muchos aspectos de nuestra vida. El estar en el sistema de calma, que tiene que ver con estar relajados, con estar serenos, con estar tranquilos, y que interviene una hormona muy importante que se llama oxitocina, que es la hormona del amor. Cuando está esa hormona activa, nosotros podemos relacionarnos mejor con las otras personas, y nos podemos sentir más cercanos al otro, podemos ser más pacíficos, menos violentos, podemos digerir mejor los alimentos, podemos tener un sueño más reparador. Cuando estamos en el sistema de calma, todos nuestros sistemas se equilibran mejor y podemos funcionar mejor y también tener una mejor relación con los otros. ¿Qué necesitamos para poder liberar esa hormona de la oxitocina? ¿Dónde se vende o qué? Bueno, decirles que es una hormona que sale de nuestro propio cuerpo, y es hormona y es neurotransmisor, es las dos cosas, y es gratis. Lo único que tenemos que hacer es conductas que ayuden a la reproducción de esta hormona. ¿Qué tipo de conductas ayudan a la producción de esta hormona? Sencillo, el deporte, las relaciones con los demás, los abrazos, los besos, los masajes, el tener fiestas, el poder reírnos, la risoterapia, todo este tipo de conductas nos ayudan a liberar esta hormona que nos ayuda a estar en calma y relacionarnos mejor con los otros. Para el caso de las mujeres que son madres o que van a ser madres, pues el poder tener un parto fisiológico donde se produzca esta hormona de manera natural y que haya una lactancia, pues va a ser que sea una mamá donde haya un vínculo afectivo muy fuerte con su madre y que también la va a hacer sentirse amorosa, feliz, y al bebé también, porque esa hormona se transmite también al bebé. Entonces, a mamá y a bebé les ayuda, pero no solamente en esos momentos, como les digo, en cualquier tipo de estos conductas que ustedes pueden hacer sencillamente, caminar, hacer deporte, ustedes pueden liberar oxitocina. Entonces, pues los invito a que no vayan a la tienda a comprarse una pastilla para el dolor de cabeza, sino al contrario, hagan actividades, conductas, que les ayuden a liberar esta hormona tan hermosa que es la oxitocina, que nos ayuda a estar en armonía con nosotros mismos y en armonía con los demás. Agradezco a Lucy por su colaboración y yo me despido con una pequeña reflexión. Se dice que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Así es que canta, baila, ríe, llora y vive intensamente cada instante de tu vida. No sea que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hasta la próxima. ¡Gracias!